El próximo invitado, señor Jonathan Bolívar, tiene seis años, estudia primer grado y viene de Guajara, Estado de Carabobo. Nos canta el tema, el Chiriguale. Maestro, si es tan amable, cuando quieras. Chiriguale, cerca de la laguna, Chiriguale, bravo de Guajara, bravo de Guajara, bravo de Guajara, bravo de Guajara. Dice el vecino de Puebla Cancuna, dice el vecino de Puebla Cancuna, que tiene Pellugna, tiene Guajara, que tiene Pellugna, tiene Guajara. Chiriguale, Chiriguale, Sanburino te va a comer, 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 va a comer. E' un papá ciúva, bando da peone, e' un papá ciúva, bando da peone, a ter Chiriguale, 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 chiriguale. Sale el Sanburito, anda a ver conmigo, sale el Sanburito, anda a ver conmigo, bailando por un poco de guajara, bailando por un poco de guajara. Quiriguale, Quiriguale, Sanburito te va a comer, Se va a comer, se va a comer, se va a comer, se va a comer. ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Felicitaciones! ¡Qué par de cantantes! ¡Qué maravilla!